estás listo para conquistar el mundo o al menos a esa persona especial con un aroma que te haga irresistible Natura Omen Elo es tu boleto al éxito hey hola como están bienvenidos una vez más a este nuestro canal de perfumería y como ya lo han visto hoy vamos a hablar de una casa de catálogo pero que creo que es de las de catálogo más finas pues yo les traigo a ustedes y les voy a hablar de Omen Elo estás cansado de esos perfumes aburridos que huelen todos igual pues Natura Omen Elo llegó para revolucionar tu mundo olfativo imagina un cóctel de sensaciones la frescura de un bosque después de la lluvia la calidez de una hoguera en la noche y el toque picante de una buena comida eso y más es Omen Elo este perfumito que tiene su tapa magnética no es cualquier perfume es toda una experiencia imagina un bosque mágico lleno de árboles frondosos y una brisa fresca que acaricia tu piel ahora añade un toque de especias para darle un toque de misterio y ¡Voilá! es Omen Elo en una botella olvídate de la lavanda de tu abuelito sin ánimos de ofender esta es una lavanda moderna y super sexy que te hará sentir como otro dios griego el vetiverio y la pimienta negra le dan un toque masculino y aventurero que te hará destacar entre la multitud el estoraque que es un árbol enorme 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 donde se obtiene un bálsamo muy oloroso es como un turbo para tu energía te sentirás listo para cualquier cosa si buscas un perfume que hable por ti y que te haga destacar este es el indicado desde una cita romántica hasta una reunión de trabajo Omen Elo siempre será tu mejor aliado y si te gusta sentirte conectado con la naturaleza este aroma te transportará a un paraíso verde Natura Omen Elo es como un abrazo de oso en un frasco te hará sentir seguro de ti mismo atractivo y listo para cualquier aventura es el perfume perfecto para el hombre moderno que quiere dejar su marca loijo y ¡Gracias!